Bueno, estamos contentos de haber recibido de parte de nuestras autoridades estas chaquetas que nos envían de parte de 1C Skill Camp por medio del Sena de Colombia, por haber participado justo en este evento de 1C Skill Camp 2021 y que obtuvimos los primeros cuatro lugares a nivel regional en América y el primer lugar a nivel mundial. Así que estamos agradecidos y gracias.